Hola, soy Rafael Ramos. Dejé de vivir cuando alguien murió y ahora qué. Qué difícil porque todos tenemos personas que amamos de una u otra forma. Y hoy quiero hablarle cuando amamos a aquel primo, aquella prima, aquel amigo, aquella amiga. Y ante su fallecimiento me doy cuenta que experimento un enorme vacío porque no solo lo amaba mucho, sino quizá giraba mucho en torno a esta persona. Recuerde que en la vida todos pasamos, antes o después. Y este tipo de experiencias hay que llorarlas, hay que vivirlas, hay que diluirlas. No se pelee con Dios ni con la vida. La muerte es algo normal. Pero a partir de esta muerte, cuestiones de varias cosas. Uno, ¿será que mis círculos son reducidos? ¿Será que de una u otra forma yo soy de las que se centra o los que se centra en una sola persona? Aprenda a multiplicar sus relaciones afectivas. No ponga todos los huevos en una sola canasta. Esto no siempre es bueno. Y tome lo que esta persona le dejó con él o con ella. Usted construyó una relación bonita. Replica este modelo con otras relaciones. Haga nuevas inversiones. Pero no deje que este duelo se transforme en algo o en un peso que le quite las ganas de vivir. Porque eso sería una decisión suya. Recuerde que usted puede elegir, usted decide. ¡Gracias!